Bueno, esta canción es una canción en la que he recopilado unas pocas de las muchísimas preguntas incómodas que me hacen a lo largo de mi vida por el hecho de dedicarme a la música. Pero hay algunas que son comunes a todo el mundo. Hay otras que son específicas a mí, ¿no? Se llama Preguntas. Espero que os guste. Tiene un corillo ahí que dice bla, 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 por aquello de que escuchas muchas cosas a la vez. Si queréis cantarlo, pues podéis. Y si no, bueno, o sea, quiero decir sin obligación, ¿eh? Aquí hay libre albedrío en todo caso. Pero bueno, dice así. ¿Te estás casado? ¿Trabajas? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Cómo ves el futuro de España? ¿Te gusta el fútbol? ¿La liga? ¿Las pelis? ¿Te intriga? ¿La voz? ¿Tienes hijos? ¿Te apañas? ¿Has hecho números? ¿Salen? ¿Con eso te vale tu futuro? También hay que tenerlo en cuenta. ¿No has pensado a que no? ¿Se te pasa el arroz que artista triunfaba a partir de los 30? Preguntas sin más. Preguntas que no voy a contestar. Me da entrepereza y vértigo escucharlas sin parar. Correré más rápido, les esquivaré manuales prácticos para huir de la estupidez. Perderé las formas geométricas y al fin buscaré un refugio para vivir como yo quiero vivir. Aún vives alquilado, no es dinero tirado, has pensado en sentar la cabeza ¿Cómo puedes estar? Tate acá, para allá, ¿cómo puedes vivir sin certezas? No habrá jubilación para tu generación, has abierto ya un plan de pensiones ¿De qué vives del cuento, del aire, del viento? ¿Es que piensas vivir de canciones? Preguntas y más, preguntas con segunda intención No esperes que responda, no tengo obligación Correré más rápido, les esquivaré manuales prácticos para huir de la estupidez Perderé las formas geométricas de al fin Buscaré un refugio pa' vivir, como yo quiero vivir Correremos rápido, no nos encontrarán manuales prácticos para huir de la soledad Perderemos las maneras, diremos que sí Buscaremos sitio pa' vivir, como queremos vivir, pa' vivir Como tú quieres vivir, pa' vivir, como yo quiero vivir La, 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 la Gracias.